hola qué tal bienvenidos a este canal cómo están mis amigos bueno ventas de xbox series x se disparan por sorpresa en japón gracias a playstation eso lo que dice la prensa gracias a playstation porque si se acuerdan bueno hubo se acuerdan las hace como 10 días o el playstation anunció que iba a subir las consolas a playstation 5 y bueno en japón pero el que también había subido la venta de la venta perdón el precio de sus consolas también en japón entonces no no sería gracias a eso sino bueno lo que está pasando y que la prensa no lo va a decir porque tienen un miedo de que son y no se empieza a decaer en ventas y cosas así y bueno y obviamente que ellos se quedan sin la tarasca de bueno si la la cotita mensual que playstation les da para poder sobrevivir así que lo que está pasando realmente es un exo masivo que está sucediendo o sea después que anunciaron black ops 6 para game pass playstation perdió más de 5 playstation plus perdió más de 5 millones suscriptores o sea mucha gente se ha ido y bueno y game pass encima en ese mismo periodo de tiempo que en paz crece 6 millones o sea ahí hay algo está pasando o sea algo está pasando obviamente y bueno eso es porque la gente se está desuscribiendo de un servicio se está yendo para el otro servicio eso es después del anuncio de black ops 6 que bueno y bueno si se acuerdan cuando xbox estaba contaba ahí con el juicio de activision hubieron encuestas en eeuu y reino unido si no me equivoco y bueno en esta en estas encuestas habían dicho bueno se pasarían a xbox game pass en este caso si carlos de llegar al servicio y bueno se acuerdan que había más de 50% que si se iban a ir a xbox y bueno parece que si está sucediendo o sea si si está pasando y bueno y encima en japón encima ha levantado las ventas se han disparado recientemente en japón es una locura y bueno la presa lo cataloga por el lado de bueno de es gracias a playstation porque prestes yo subió subió las que el precio de las consolas que no sé qué y la gente nos haciendo como modo protesta pero no esto no es un modo de protesta o sea nadie protesta con dinero o sea no se compró una consola para jugar y listo no te la compras modo protesta y bueno y todo esto se ha disparado ahora que falta muy poco para la salida de black ops 6 en en bueno en xbox y playstation obviamente que chata para salir y empecé obviamente también y bueno y eso ha hecho disparar el jaguar de xbox y bueno primeramente porque el juego se va a ver mejor en xbox segundo porque se juega por medio de en paso o sea te pagas 20 dólares al mes y ya está jugando todos los juegos entonces sí es una locura locura el éxodo que está pasando y bueno y esto recién comienza o sea va a haber mucho más gente que se va a ir a xbox así que bueno yo realmente me alegro por la por la consola que en este caso y bueno son y va a tener que buscar otra cosa o sea bastante buscar otras cosas para para poder ver cómo decir a la gente no miren acá también el juego va a salir y va a salir en esta condición o bueno o van a ver precios más bajos etcétera etcétera porque bueno la gente se está yendo a xbox y es para menos ya es súper pro consumidor o sea es algo muy consumidor que un juego de estas de esta característica no te vas a comprar o sea no te vas a pagar 80 dólares directamente va a lo pagas 20 y ya está jugando al caldo el caldo duty con todo no es una locura en paz en este sentido así que bueno yo realmente la presa dice que es gracia a playstation que xbox está vendiendo súper bien en japón pero bueno la presa siempre va a ser así o sea nunca lo va a ver por el lado de que bueno no que se están disparando las ventas porque bueno llegó está llegando callos duty black ops 6 a game pass y bueno la gente se volvió loca y está yendo por la consola xbox aparte de que bueno los números lo están diciendo bueno playstation en el último estado financiero que fuera hace el mes pasado pero había perdido más de 5 millones de suscriptores que es una locura realmente playstation plus más ya que el no es una basura pero bueno hace dos meses que viene perdiendo gente y bueno ahora había perdido una muy grande y bueno y da la casualidad que xbox en ese mismo periodo de tiempo crece 6 millones de nuevos suscriptores entonces wow es impresionante así que bueno gente me lo deja en los comentarios que piensan respecto a esta noticia y bueno si piensan que realmente es porque bueno la gente lo hace modo protesta o bueno si lo está haciendo que realmente porque bueno está llegando con el black ops 6 acá lo haba x box y bueno la gente directamente se está pasando a la consola de microsoft así que bueno me lo deja en los comentarios que piensan respecto a este tema así que bueno saludos para todos hasta pronto chau